Bueno, y estás entonces en Asir en León y de ahí ya se da el conecte con la cadena local de Televisión Azteca o cómo fue? Con TV Azteca se da de la siguiente manera. Esta es una buena historia. Los domingos había un programa deportivo en TV4, en televisión, y saliendo del programa me habla la recepcionista y me dice Carlos, tienes una llamada telefónica y era un productor de Televisa Bajío. No recuerdo su nombre, pero pero si era un productor conocido y me dijo Carlos, hemos visto tu trabajo y nos encantaría que te vinieras a trabajar con nosotros. Te gustaría. Yo tenía no cumplía todavía los 18. Javier, estaba a punto de cumplirlos o a lo mejor los acaba de cumplir. Estaba muy chavo y lo primero que pensé fue me están bromeando. Mi mente no no dio para para. Entender, comprender que era algo serio. Yo dije seguramente me están bromeando. Cómo es posible que alguien me hable de Televisa? O sea, para mí fue así como irreal. Me da su teléfono y era un número muy fácil. Me dijo te voy a dejar el teléfono 477 0000 y desde ahí dije esto es broma como un teléfono. Fíjate nada más, no? Este no, 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 no existía el Internet ni Google para investigar. Oye, a ver Televisa Bajío, cuáles son? Nada. Gracias y por supuesto en la semana nos hablamos y un día después, Javier, eso fue en domingo, un día después, el lunes, la misma escena. La recepcionista me habla por la tarde y me dicen tienes una llamada y era un productor de TV Azteca Bajío. Yo creo, Javier, y siempre lo he dicho, quiero pensar que en algún momento, en algún evento, estos productores a lo mejor se encontraron. Salió mi nombre o lo pusieron sobre la mesa y se les ocurra, pues le voy a hablar o yo me la adelanto. No lo sé, pero el hecho es que el domingo me habla Televisa y el lunes me habla TV Azteca Bajío. A diferencia de Televisa, Televisa llevaba creo que ya 15 años al aire. TV Azteca Bajío no empezaba todavía producciones. Estoy hablando de 1998 principios y me dice el productor de TV Azteca Bajío. Oye, en junio, en mayo vamos a empezar producciones y nos gustaría que te vinieras a trabajar con nosotros. Hemos visto tu trabajo. ¿Cómo ves? ¿Quieres venir a platicar con nosotros en la semana? Y yo sí, apunto sus datos. Y no lo sé, Javier, destino, corazonada, no sé, nunca, no tengo claro qué es lo que me hizo ir a TV Azteca Bajío y no ir a Televisa. Y fui a TV Azteca Bajío, me presenté con ellos y me dijeron mira, no es necesario ni que hagas casting, hemos visto tu programa. Si te quieres venir, adelante. ¿Cuánto ganas donde estás trabajando? Les dije dos mil pesos. Bueno, te ofrecemos tres mil pesos. Les dije perfecto. Fantástico. O sea, para mí era una maravilla, pero yo todavía tenía contrato con TV4 y días después voy con el director. Que en aquel entonces era Julio Di Vela, después se hizo director del Canal 11. Probablemente lo conozca, no lo sé, es un tipo que toda la vida ha trabajado en la industria de la televisión y me dijo Carlos en la vida se presenta. Me escribió una carta y me dijo en la vida se presentan oportunidades como esta muy pocas veces. Si yo fuera tú, la tomaba y no te preocupes si acá tenías un contrato. Vete, si te quieres ir, vete y vuela. Y así es como inicié mi aventura con TV Azteca Bajío y en mayo del 98 empecé con con esta empresa. Pero así como pude haber sido actor, pude haber sido también de Televisa, Javier. Imagínate, a lo mejor hubiera terminado contigo trabajando. Así que camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal. Dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios. Yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas. ¡Gracias!